Vamos a comenzar hablando de cómo podemos limpiar nuestro cuerpo y desintoxicar. ¿Ustedes alguna vez han pensado en esa opción? La siguiente, por favor. Entonces, vamos a... Ahora que sabemos que es un producto funcional, que no es un químico, de dónde salen los ingredientes, sabemos que es importante estar limpios para tener energía, buen sistema inmunológico, ¿qué les parece si comenzamos a conocer bien qué estamos tomando? Porque yo no le voy a recomendar algo que yo no tomo, ¿no? Eso es lo más importante, mi experiencia buena, yo la comparto, pero si dudo algo, eso no funciona. ¿Sí? Vamos a comenzar. La siguiente. Vamos a comenzar con el RX1. ¿Qué tiene el RX1? ¿Tamarindo malabar? ¿Tamarindo y qué más? El anís. Vamos a ver, ¿ustedes sabían que el anís tiene un gran poder antibacterial? ¿Sí? Que el anís, está el anís pimpinela, el anís estrella, el anís es potente antibacterial, pero no solamente eso, el anís se le considera un carmitivo. ¿Saben lo que es carmitivo? Ayuda a la digestión. La persona que está con estreñimiento está llena de gases, por eso que el RX1 no tiene anís, porque favorece la liberación de los gases, retenido, que uno se hincha, y el intestino como es tan largo, 12 metros, en promedio, nos hace sentir que estamos cuadrados hinchados, apenas evacuamos estamos ligeritos. ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso es el anís que está como parte del RX1, para liberar gases, para ir contra las bacterias que están en el intestino, que no son las adecuadas. ¿Y ustedes saben qué pasa si es que ustedes no evacúan? ¿Saben qué pasa? Esas bacterias que están acumuladas en el colon, que están días ahí, debió haber salido, comienzan a migrar más arriba, y comenzamos a sentirnos mal, nos baja las defensas, porque hay bacterias que no deberían en un lugar que no deberían. ¿Y ustedes saben lo que pasa si es que esas no salen ese día? Bien fácil, entran al torrente sanguíneo. ¿Y qué pasa? ¿A dónde creen que se van? Ay, no sé por qué me están saliendo granitos. Ay, me duele la cabeza el hígado. Estoy reteniendo líquido. Todas las toxinas están invadiendo su maquinaria y ya no hay un engranaje entre los órganos. Eso es óptima salud. Salud no es así. Entonces, ¿qué más tiene el RX1? Tamarindo, ¿cierto? Vamos a ver, tamarindo es una fruta. ¿Aquí tiene tamarindo? El tamarindo es un laxante suave. Es un laxante suave. ¿Pero por qué es un laxante? Porque libera unos ácidos orgánicos que lo que hace es que el intestino esté estimulado para relajarse y contraerse, relajarse y contraerse. Estimula la contracción y relajación del intestino. Cuando ustedes están estresados, la energía se va al sistema nervioso y su intestino está en abandono. Entonces, y si son sedentarios, aún más. Por lo tanto, el tamarindo es para que vaya estimulando el intestino. Y no solamente eso, sino que es un lubricante suave. No es que ustedes se evacúan y se va toda la flor intestinal. Es un lubricante suave. ¿Cómo se recomienda consumir? Medio, la primera vez. Un día que pueden comenzar, viernes. Termo T. El termo T. Vamos a ver. Termo T. Tiene las propiedades para arreglar esos problemitas externos que nos disgusta, como la grasa abdominal y el apetito. ¿Sí? Tiene cuatro componentes que son extraordinarios y alguno de ellos va a calzar en alguna necesidad nuestra. Por ejemplo, tiene la carnitina. ¿Qué hace la carnitina? Coge la grasa, la lleva a la mitocondria y la quema. Pero, ¿quién tiene más mitocondrias? El que más músculo tiene. ¿Y quién tiene más músculo? Quien alimenta con sus proteínas y hace ejercicio. Entonces, la carnitina hace de su parte, pero tienen que tener también mitocondrias. Hay que moverse. ¿Qué más tiene el termo T? Tiene inositol. El inositol favorece la liberación de la grasa que está en el hígado. Está un hígado más limpio. Hígado graso con menos riesgo que tengamos hígado graso. Pero, además, tiene una sustancia que se llama el ácido alfa-lipoico, que es el componente que ayuda a que después de las comidas el azúcar esté regulado. Es un modulador del azúcar y de la insulina. ¿Y qué hemos dicho? ¿Qué hace falta para que quememos grasa? Que el azúcar esté regulada. ¿Qué hace falta para que no tengamos hambre? Que el azúcar esté regulada. Muy bien. Entonces, nosotros podemos lograr eso con el alfa-lipoico, pero, además, tiene lo mismo que el bioprofit, el tamarindo malabar. Como carbohidratos, pero mi organismo, gracias a la alteración que sufre bioquímicamente, los carbohidratos no se convierten en... ¿Cómo es eso? En grasa. Muy bien. Entonces, tengo para bajar mi grasa, controlar mi azúcar y quemar más calorías porque tengo la L-carditina. ¿Cuándo tomarlo? O 10 a 15 minutos antes de hacer deporte o después de haber comido. Bien fácil. Lo quiero alcalinizar, gotitas de limón. Esta frase no me la puedo saltear. Me encanta leerla. Leámoslo juntos. La mala calidad de vida y el estrés castigan severamente a sus células, a las defensas y el sistema inmunológico, aumentando el riesgo de enfermar. El organismo va envejeciendo y profundizando en el deterioro en nuestro estado de salud y el aspecto exterior es como lo reflejamos. Con una nutrición basada en la ciencia, los productos que ustedes tienen, que tienen evidencia científica, los hábitos saludables, se puede transformar un cuerpo desgastado y envejecido en uno sano, revitalizado, biológicamente saludable. Todos nos lo merecemos y sí se puede. Sí se puede.